¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sigsela, esto es RockShock y hoy nos visitan en el estudio los desenchufados. Me encantan, siempre traen buena actitud. Pues sí, hay que venir con toda la actitud del mundo el día de hoy. Aunque haya dormido poco. Soy Sigsela, hay que venir con toda la pila, por favor. Oigan, tiene un ratote que no me visitaban y han hecho un buen de cosas. ¿Por dónde quieren empezar? A ver. Yo creo que empezamos. Pues es que sí, la verdad es que nos lo hemos pasado en friega trabajando mucho en la banda. Y pues yo creo que empezamos, ¿qué? ¿Por qué? Pues es que hay muchas cosas. Mira, tenemos en puerta videos, tenemos rolas nuevas, discos. A ver, discos, vamos a platicar de qué viene. Vamos a platicar de discos. Estamos, grabamos unos temas con la gente de Austin TV y lo grabamos en el estudio de... ¿Cómo se llaman estos canales? Los que ni son famosos. Ándale, esos, esos güeyes. Con ellos, en el estudio de ellos, grabamos así todo pensando como en el rollo del sonido así más antiguo, no más con amplificadores de bulbos, incluso la consola era así viejísima. O sea, todo se escucha así bien chido, aparte lo hicimos más psicodélico. Ok. Estamos sobre eso. Fueron cuatro temas, lo vamos a sacar en vinil. Va a ser como un disco coleccionable, ¿no? Ya ves que nos gusta mucho tener mucho la esencia en los discos de tener un... Aparte de la música que hacemos, que tener como un cierto... que sea como un plus el tener el disco así en la mano. Bueno, eso es lo que queremos hacer con el vinil este. Va sobre la misma línea, el arte y demás que a ustedes les encanta porque qué bonito es el disco anterior. Sí, pues es que sortilla estamos trabajando también en el diseño, que también queremos que sea una parte como igual creativa. Ahora vamos a hacer como una casita de esas que abres y sale la casita y todo el show. Entonces va a ser algo así bien, bien chido y bien divertido, lo cual tienen que buscar. Digo, además de ese disco, ves que vamos a presentar dos discos este año, entonces pues para nosotros vamos a andar de fiesta este año completamente porque casi casi va a ser uno atrás del otro. El primero va a ser el que trae los 13 tracks completos, digo el LP completo y posteriormente viene el vinil que es el de colección con cuatro temas nuevos también. Entonces pues va a estar bastante chido. ¿Son temas independientes o esos cuatro no vienen en... no están incluidos en los 13 del disco? O sea, han estado chameándole, chameándole, chameándole. Dices, vamos a estar de fiesta, pero la realidad es que de la última vez que vinieron al día de hoy se la han pasado en presentación tras presentación tras presentación. ¿Cómo hacen eso? Hay quienes pelean porque nadie los llama o no buscan tocadas. ¿Ustedes cómo es que cada ocho días están en un lugar diferente? Pues es que es eso, no más bien como que darle a todo. Digo, porque todos lo que aventamos en la banda es que todos somos managers, todos somos músicos, todos somos staff, todos somos chachas de todos, así completamente. Entonces nos dividimos mucho el trabajo, ¿no? O sea, sí, es cuestión de que sí muchos nos llaman, pero también mucho también buscamos. Tratamos de buscar, por ejemplo, los festivales grandes o las empresas en las que sabemos que podemos ahí, digamos, sacar algo más fructuoso. Entonces pues nos aventamos esa chamba y darle, ¿no? Porque pues prácticamente queremos hacer esto, queremos vivir de esto completamente, entonces pues no queda otra más que chambiarle y darle completamente a la chamba. Pequeño detalle, ¿eh? Echarle a la talacha. Sencillo, platícame de ese sencillo nuevo. El nuevo sencillo que acabamos de lanzar se llama Psiquiatra. Está bien chida la rola, la neta, la neta. Está bien chida, no es porque la hayamos hecho nosotros, pero sí la neta está bien chingona. Mucha gente se va a identificar con eso, la neta. Sí, nos salió del alma. Sí, aparte del beat que trae, o sea, está de lujo, de lujo. La acabamos de presentar hace, bueno, poco tiempo, unos días, como 15 días más o menos. Y pues parece, a la gente le ha agradado bastante. O sea, antes de aventarla así como tal, hicimos como ya sabes el previo de en los toquines sonarla. No, la gente se ponía bien divertida. Sí, sí. Como con toda la música desenchufados. Psiquiatra es del vinil, o del largo, o de ninguno de los dos. No, sí, ya es de parte del inicio del siguiente disco. Viene dentro de los 13 temas. Entonces fue como lo que quisimos lanzar. Ahorita ya tenemos grabada la mitad del disco, entonces lo estamos ahí reservando. Pero desde la mitad del disco que llevamos sacamos esa de psiquiatra y dijimos vamos a lanzarla como un adelanto de lo que va a contener el nuevo material. Aparte que está bastante padre porque realmente el disco ya es otro sonido completamente así. Digo, como músicos también evolucionamos bastante. Entonces a la hora de componer pues ya estamos como aplicando las técnicas de la producción que nos hicieron en algunas canciones. Entonces estamos agarrando la experiencia de otros músicos en la que nos han pasado así casi casi de mano a mano. Y la estamos tomando para la composición del nuevo material, el cual pues sí está bastante chido, más completo, más mejor elaborado. Las canciones tienen muchas cosas más que esto. Está bastante padre, muy bien. Para quienes no han escuchado Psiquiatra, ¿dónde anda Rolando? Está Rolando ahorita un poco en el radio, pero la pueden descargar de SoundCloud o pueden jalarla de otro lado del canal. Sí, solo SoundCloud. Sí, por ese momento la tenemos nada más ahí. O si no que nos escriban ahí a la página de desenchufados y con gusto se las mandamos así, sin falla. Ahora, video. También hay video nuevo. ¿Qué tal? Sí, el video se estrena la siguiente semana y aquí yo creo que vamos a hacerles la exclusiva también del estreno con el canal. Entonces tienen que checarse también el video que está bien, bien chido. Ese video lo grabamos desde hace un año, de hecho, y no ha salido porque no nos había terminado de gustar completamente. Entonces ya quedó como padre. Entonces ahora sí ya va el lanzamiento oficial y es de la rola del infierno que también está bien bueno. Y se lo tienen que checar también. Lo tenemos que checar, no lo vamos a ver, no lo vamos a mandar. Pues sí, sí. De una vez pues sí vamos a presentarles el video del infierno con desenchufados. Con Sixchella. Entonces desperté y luego lo encontré. Estaba frente a él y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, desalocándome. Entonces desperté y luego lo encontré. Y luego lo encontré. Estaba frente a él y luego lo encontré. Y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, desalocándome. Y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, desalocándome. Y todo empezó a orden, 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 desalocándome. Y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, y todo empezó a orden, desalocándome. El fíjido, te miro, recuerdo, lo que voy a ser, lo que quiero ver, me vas a entender, me vas a entender, cuchillo, cuchillo. ¡Muchillo! ¡Del infierno! Pues ahí estuvo del infierno después de un año. Ya lo venían a presentar aquí, lo cual me da muchísimo gusto. ¡Corajo! ¿Vamos a trabajar en más videos ahorita o está parado ahí? Sí, vamos a hacer el próximo video, el de psiquiatra. Es que ya estamos ahí. Entonces empezamos que en tres semanas, ¿no? La grabación del video, la rodada y todo el show. Vamos a solicitar del público en general que quiera caerle ahí al show. Entonces estaría bien padre que nos acompañaran para que formen parte del video. Es que es una vieja loca, ya sabes con quién, ¿eh? Hay de otra. Ya vemos locuras diagnosticadas y ya vemos locuras femeninas, nada más. Están las que no quieren ir a que las diagnostiquen, ¿no? También sí, ya nada más lo das por hecho. Sí, sí. Vámonos con shows. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han ido girando en este tiempo? Pues hemos tenido bastantes presentaciones. Estos últimos días nos han traído en súper en friega y pues muy bien. La verdad es que todos los shows han estado súper bien. Y gracias a la gente que ha asistido, a los que nos han apoyado. Qué chido, de verdad. Gracias, gracias. Y pues ahorita lo que viene es tratamos de hacer, ahora sí, bajar como de hacer shows. Porque sí vamos a trabajarle bien duro en presentar el disco, ¿no? Entonces tenemos que terminar, ya está casi todo el disco completo. Pero sí meternos al estudio y terminar de hacer otras canciones que tenemos ahí pendientitas. Entonces, pues le vamos a estar trabajando en el estudio. Si lo tratamos, vamos a tratar sí de dejar un poquito las tocadas. Porque sí, ahora sí, este año le dimos con todo, ¿no? Y empezamos igual con un buen de chamba, pero sí. Nuestra prioridad ahora va a ser el disco, para terminarlo. Estar en prioridad el disco. Ya no van a estar tocando cada ocho días, como acostumbran, viernes, sábado y domingo. A veces hasta jueves. Pero sí tienen planeado por ahí una girilla, ¿no? ¿Cómo? Sí, ahí gira, pero va a ser después de tocar ahí en el festival, en el Vive, ¿no? Después de eso nos vamos a mover por otros lados. Pero sí, ahorita más bien nos estamos enfocando a hacer la música y pues ya, a ver qué sale. Vámonos a lo que nos atañe, carajo. El festivalote. Se van para el Vive Latino. ¿Qué tal? Pues contentos por todo lo que pasó, por cómo nos llegó la noticia, por todo. Nos cayó de sorpresa porque no lo teníamos como realmente tan contemplado. Pensamos, dijimos, no, a lo mejor hasta el otro año o en 10, tal vez. Y ya cuando nos hablaron, pues estuvo bien padre. Y pues de ahí también se desató como un buen de cosas, ¿no? Que nos cayeron nuevas, nuevas propuestas y todo. Pues estuvo bastante, digamos, como rápido todo. Todo ha pasado como muy rápido. Pero estamos bien felices con eso. ¿Cómo es que llegan a Vive Latino? A base de trabajo. Sí, es... Sí, o sea, la verdad es que como Manolo lo dijo el día que estuvo la conferencia de ahí del Vive, no conocíamos ni al dueño del bar de la esquina y terminamos tocando ahí. Y desde ahí para acá, pues es chamba, pura chamba, chamba, chamba. Sí, dale, 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 dale. ¿Ya saben qué día es el que se van a presentar, escenario y todo? Todavía no tenemos esa información. Domingo 19 de marzo y vamos a estar en la Carpa Intolerante. Entonces, todavía la realidad todavía no lo tenemos, pero pues está bien padre también. Nos dieron ese lugar, ese recinto que está bien chido. Entonces, pues, tienen que caerle, muchachos. Porque la verdad es que el show que vamos a llevar también está bien bueno. Es un show especial para el festival y que no se ha visto en ningún lado. Entonces, pues también no se lo tienen que perder porque va a estar bien padre. ¿Emocionados, nerviosos, preocupados, como si nada? ¿Qué hay? Pues emocionados, básicamente. Y chambeándole, o sea, no hay de otra. Es como llegas a las metas que te pones, ¿no? Es eso, chambear, nada más. De momento, en tocadas, ya únicamente tienen el Vive Latino para esa fecha. ¿Están ahorita detenidos o cómo es? No, sí, hay todavía como un par de presentaciones por ahí. Y viene, sí viene la gira después del Vive Latino. Bueno, primero hacemos una gira, me parece que en escuelas y así, antes del Vive Latino. Y después viene la gira al interior de la República. Pero ese ya va a ser como nada más un par de semanas de gira y ya, nada más. O sea, no le vamos a dar tanto, pero tenemos tocadas. Luego el Vive Latino, luego dos semanas de gira y tenemos el disco. Y luego dicen que uno está loca, cabrón. Sí, en realidad son tocadas promocionales, o sea, es como para jalar más a la banda que vaya y nos escuche allá en el Vive, ¿no? Básicamente, es eso lo que estamos haciendo ahorita. Pero sí, después del Vive viene todo, otra vez agarrar esa ola que traemos nosotros de estar arriba y arriba y tocándole. La verdad es que a mí me encanta platicar con ustedes porque son un ejemplo de harta chamba, harta dedicación, que muchas bandas dicen, es que no me llaman, no, esto, pues no, hay que tal echarle, ¿no? Harta fiesta, hermanos. Está tremenda la fiesta con esto. Creo que me canso más de echar fiesta que de chambear. Pero no dejas de trabajar. No, 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 es lo bueno que va una de la mano de la fiesta con la chamba, vamos aquí, vamos allá, hagamos entrevista aquí y que la chela y que luego que vamos a tocar acá, que la chela, todos los... O sea, aquí no hay bronca de que, híjole, me fui de fiesta ayer, la cruda y todo, no importa, así llego a la entrevista, aunque llegue y me peine ahí, no hay ningún problema. Venimos en vivo, venimos en vivo, pero con un montón de gusto, o sea, nos encanta estar, nos encanta esto. Entonces, así como nos gusta la fiesta, nos gusta chambear y nos gusta estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Pues no hay nada mejor que hacer lo que te gusta, chicos. Toda la buena vibra para ese vive latino, para el disco, buen video. Escúchenlos, por favor. Sigan las redes sociales, dónde, cuándo, cómo. Facebook, los desenchofados, muchachos. Ese es el que checamos más. Escríbanos ahí, todos los que se quieran poner en contacto con nosotros. Por ejemplo, si quieren la nueva rola, échenos un mail ahí nada más y les respondamos el mail con la rola. Totalmente gratis, antes de que suba Spotify y esas cosas, donde cobran nada. Ya, eso va de parte de nosotros para la banda. El Facebook, así los desenchufados. También tenemos Twitter, que es desenchufados, con doble S al final. Y... Mayúsculas. E Instagram, y ya. Y mayúsculas el Twitter. Digo, lo pones igual, minúscula y sale. Ajá. No importa. Este, sí importa, sí importa, pero... No. Pero, sí importa, pero pones... Pero aparece de las dos maneras. Y el Instagram, que es desenchufados, guión bajo, MX. Entonces, pues ya, con esos. Tenemos, tenemos más, pero ya ni les hagan caso ya. Esos tres están poca madre, entonces ahí nos pueden seguir en todos los lados. Regálenos el like en las fotos para vernos más guapos. Además, no es lo que casi ni le gustan las fotos, ¿verdad? No, me encantan, me fascinan. Es cohibido el amigo, es cohibido. Bueno, ellos son parte de los desenchufados, porque ya no pudieron venir todos. Muy buena vibra, muchachos, que les vaya súper bien. Y ustedes, pues síganle por ahí. El video del infierno ya quedó por fin. Psiquiatra, pídanlo en el radio, pídanlo en SoundCloud. Y hay muchísima, muchísima chamba para desenchufados. Y pues nosotros aquí vamos a estar pendientes, como siempre. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, amigos, por la invitación. Y que de verdad que siempre es un placer andar por acá con ustedes. Siempre, de verdad, yo los amo a ustedes dos, a ti, a Fer, así los adoro, porque son excelentes personas. Y de verdad, gracias por el espacio, muchachos, chido, por invitarnos. Y también buena vibra para ustedes, para que todo salga este año poca madre. Perfecto, pues es mutuo, ya lo saben. Pues vamos a seguir aquí echando platicadita, pero ya fuera de entrevista. Pues bueno, ya saben, yo soy Cixela. Esto es RockShock, nuestra página www.rockshock.com.mx. Nos pueden seguir en Facebook y Twitter como RockShockB. Y nos vemos el 19 en el Vive Latino con desenchufados. Bye.